El término Cocomacia se denomina Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral de la Trato. Se enfoca en la administración de dicho territorio, utilizarlo, darle protección a los recursos naturales y no naturales dentro de su territorio que permitan la sostenibilidad en el tiempo. Lograr con ello que nuestras comunidades puedan mejorar sus condiciones de vida, puedan tener alternativas de generación libreta y que puedan garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales para que otras generaciones puedan contar con ello. Una de las cosas muy relevantes e importantes que ha hecho Cocomacia ha sido la unidad de 124 consejos comunitarios pensando y luchando por la misma causa. La alianza entre Cocomacia y la USAID para nosotros es un logro muy grande que nos va a ayudar a diseñar estrategias, convivencia, estrategias también de sostenibilidad. Ya luchamos cada día para ser mejor. Es como el sueño que tenemos que va a permitir que nosotros podamos administrar y conservar nuestro territorio. El territorio para una comunidad como Cocomacia es todo.